Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí en Corferias en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Esta vez estoy en un stand que muchos de ustedes me han preguntado. Se trata nada más y nada menos que la marca Dipal, una marca con una nueva, joven, con unos autos espectaculares que ya los vamos a conocer. Pero para eso yo voy a invitar a Juan Carlos López, que es el gerente general de Changán Dipal en Colombia. Así es, César, bienvenidos. Estamos hoy de plaza, me estamos lanzando hoy esta marca de lujo, Dipal, que nos ha ido muy bien en el Salón del Automóvil. Así es, y la verdad es que es cierto, mucha gente me ha estado preguntando por la Dipal S07, una camioneta espectacular. Y no solo por ella, sino por otros productos que ya los vamos a mostrar más adelante. Pero bien, Juan Carlos, yo quiero que antes de que entremos a contarles los detalles de los autos, quiero que me cuentes qué es Dipal, de dónde sale Dipal. Háblenos un poco de la marca. Bueno, esto es un desarrollo de la fábrica Changán, como tú lo dices, donde ellos encuentran que en el mercado hay una gran oportunidad en el segmento de lujo. Y deciden, sobre su marca Changán, lanzar dos y tres marcas hacia arriba en un tiempo absolutamente rápido, récord. Récord. En seis años desarrollan una marca de lujo que entra a competir a Tesla muy fuerte en Asia y que hoy traemos a Colombia. Y que Dipal presenta esa conjunción de tres elementos que se ven en este auto. Uno, la tecnología. Dos, la parte humana de esta máquina. Y tres, la naturaleza. Entonces, para eso nació esta marca, para acotar esos tres grandes aspectos de la vida y competirle a Tesla y el segmento de alta gama en todos los lugares del mundo. Bueno, Juan Carlos, eso está muy bien, pero además yo tengo entendido que estos autos son de, ¿cómo decirlo? Son diseñados en Italia para el mercado europeo, ¿podríamos decir? Así es. Una de las cosas que diferencia esta marca de otras de Asia es que tiene establecido su estudio de diseño en la ciudad de Turín, Italia. Cuando lo subamos ahorita a este carro, en la parte del interior, vamos a encontrar ese sabor, ese detalle al diseño en la parte de adentro. Un carro también que está a puertas de entrada al mercado europeo y tiene ese sabor. Aquí nos alejamos de Asia y estamos en un carro europeo. Ustedes quiero que vean ahorita las líneas, los cortes que se asemejan. Los clientes acá me dicen, esto nos huele a Lamborghini, esto nos hace un sentido a Jaguar. O sea, hay mucho, mucho de Europa acá. Sí, se nota el toque italiano. El sabor italiano y europeo lo tiene totalmente ahí. Listo. Yo sé que ya quieren conocer el nuevo Dipal S07, que llega en dos motorizaciones, híbrido de rango extendido y eléctrico. Pero una pregunta obligada antes de continuar y es, ¿quién está detrás de Dipal en Colombia? Bueno, somos el grupo Bardi, un grupo que lleva más de 65 años aquí en Colombia trabajando en el sector automotriz. Somos importadores exclusivos de marcas como Chery, como Changán, como Dipal, como distribuidora Nissan. Es de nuestro grupo que importa la marca Nissan. Entre muchos negocios, tenemos negocios seguros, tenemos un concesionario de autos usados, tenemos agencia de seguros. Todo un negocio. O sea, no se preocupen, hay respaldo, hay garantía. Conoce el negocio. Respaldo hace más de 60 años y eso es lo que sabemos hacer. Saben lo que es importar y representar marcas de autos en Colombia. Exactamente. Bueno, Juanca, venga, yo los voy a invitar entonces para que entremos en materia y conozcamos esta espectacular camioneta, la S07, que viene en dos versiones, como les decía ahorita. Híbrida, enchufable de rango extendido, que es como esta que están viendo acá, y la versión eléctrica, que prácticamente en el exterior son iguales. No se nota la diferencia cuál es la una y la otra. Así es. Parte del éxito que está teniendo en el salón del automóvil es que este se convierte en el único SUV de rango extendido, que además es enchufable. Si quieres, déjame te explico un poquito para nosotros qué es el rango extendido. Este auto solo lo mueven motores de eléctricos, motor eléctrico, es lo único que mueve esta carga. O sea, él tiene un motor a combustión y un motor eléctrico, una batería. Pero lo único que mueve las llantas es el motor eléctrico. Este motor eléctrico tiene una batería generosa. Sí. Y lo único que hace el motor de combustión es ir cargando, echando la energía eléctrica a esta pila. Pero eso nos trae unos beneficios que es conducción 100% eléctrica. Exactamente. Entonces podríamos decir que el motor a combustión funciona como un generador. Es un generador. Realmente es un generador. Esa es la definición que tienes. Es un generador. Pero además de todo, este vehículo tú puedes, y por eso lo llamamos el híbrido perfecto, lo puedes alimentar o con gasolina o puedes enchufarlo en una estación de carga o en tu casa. Perfectamente. Si tú quieres. Cualquiera de las dos que tú quieras. Porque igual se regenera o igual lo podemos enchufar para poder cargar esa batería. Exacto. Estamos viendo el diseño exterior espectacular, súper llamativo, un corte súper deportivo. A mí me encantó, la verdad, el frente y la parte de atrás de ese diseño de las luces, de lado a lado. Además me gustó mucho el emblema, que si no estoy mal, este triángulo corresponde exactamente a los tres elementos que te digo de esta gran marca. Y es la parte humana, la naturaleza y la tecnología y confluyen en este punto central de donde despliega pues toda la, toda el eje de la marca. Entonces es maravilloso eso. Si tú miras ese stop único. En la parte de arriba. Sí, si tú miras estos dos alerones que tiene al lado y al lado, se parecen a carros también europeos italianos, que de pronto no digo la marca, pero sí tienen ese aire. Podríamos decir que es un auto, una camioneta que está cargada de diseño, llena de detalles de diseño en todo lado. Juan Carlos, miren, aquí estuvimos viendo dos cámaras de reversa, vamos a abrir el baúl desde este lugar. Sí. A ver si podemos abrirlo ahí en este momento. Ahí está, ahí habló. Ok, apertura eléctrica. Sí, correcto. Esta es una SUV de 4.7 metros. 4.7 metros. Este es segmento C, C más, porque está en la parte de arriba, en la parte alta. Así es. Muy amplio, miren el baúl, súper gigante. Ok, obviamente aquí en la parte de abajo, pues al ser un auto híbrido, pues ahí está la batería y obviamente no tenemos llante de repuesto, pero eso no es ningún problema. Aquí están los espacios donde viene el kit de compresor, el líquido de espinche y la herramienta, correcto, que es lo que ya se acostuma en los vehículos de gamas altas. Sí, eso ya es muy normal que los autos no tengan llante de repuesto. Y la gente me ha preguntado que qué tan fácil es, simplemente uno saca el compresor, mete el líquido y sale. En 10 minutos, 5 minutos y sale. Eso sale uno súper rápido. Así es. Bueno, vamos a seguir conversando entonces, Juan Carlos de la DIPAL S07, espectacular. ¿Qué tipo de conector tiene tanto la eléctrica como la de rango extendido? Tenemos cargador tipo 2 con DC, o sea con carga rápida. Ok, tanto sea carga rápida para el, perdón. Ambos. Ambos, ambos sin ningún problema. Correcto. Y hay algo bien interesante que yo creo que hay que anotar en los autos eléctricos y en este rango extendido, es que las manijas van a ras de la carrocería. Exactamente. Eso le da un toque más de lujo, mucho más bonito, mucho más limpio. Y en este carro, eso que te digo de limpio, va a ser algo que vamos a ver en este carro. Vamos a, es un diseño minimalista. O sea, ahí se le ve el corte italiano si tú miras. Pero, Juanca, se le nota el lujo, se nota la buena calidad de fabricación de los materiales. Mira el diseño de la cojinería, los rombos, se ve muy bonita. Miren los detalles en las sillas traseras. Miren este detalle. Este carro no cuenta con marcos en las puertas. Los carros de lujo, de alta gama, europeos, no tienen marcos. O sea, sí están, obviamente, los vidrios, pero no tienen marcos en las puertas. Eso se nos parece a Ferrari, a marcas de lujo. Sí, a otras marcas, pero a alemanas también. Alemanas también. Podríamos decir. Ahí estamos viendo el interior, el diseño de la cojinería. Me encanta, súper deportivo. El gran techo panorámico. Es un techo de dos metros cuadrados panorámico. Espectacular. La cojinería trae este cuero exclusivamente de Escocia. ¿Ah, sí? Sí. A nuevos aviones. Escoces, correcto. Muy bien. Es el que escogió la fábrica para desarrollar este producto. Y el interior estamos viendo, pues, muy minimalista, muy futurista también, ¿no? Minimalista, ausencia de botones, de botonería, de relojes, de manillas. Todo esto es... Esa es la tendencia que viene hacia el lujo. Tú tienes un carro de lujo que cuesta un precio, un buen dinero. Pero no tienes que tener tantos botones, tantos bombillitos. Listo. Miren, hay un detalle y es que si ven la pantalla del centro, horizontal, no sé el tamaño, ¿me recuerdas, Juan Carlos? 14.5. 14.5 pulgadas. Pero hay un detalle y es que cuando uno se monta, la pantalla se gira, ¿sí ven? Hacia el conductor. Exactamente. Uno la puede dejar fija o la puede dejar... Tú la puedes configurar que sea automática como esta, que apenas tú entras al vehículo como aquí es nuestro camarógrafo, entró el siguiente que estás ahí y la mueve hacia ti, incluso si no estuviera alguien en el puesto del copiloto, si no alguien se sienta ahorita en el puesto del copiloto, se gira hacia allá. Se gira hacia allá. Yo voy a hacer el ejercicio, espere, rápidamente, voy a meterme a este lado, me monto acá y debería girarse hasta este lado. Ah, mira, ahí está. Ahí se giró. Ahí está. No, la verdad, espectacular. Se nota la buena calidad de los materiales, la fabricación, el volante, muy deportivo, base plana, miren el emblema, muy, muy bonita. De verdad, vengan, conozco aquí en Corferias. Y si no, Juan Carlos, DIPAL está, digamos, de lanzamiento aquí en el Salón del Automóvil, pero DIPAL, ¿en dónde más está? ¿Dónde podemos encontrar DIPAL en Colombia? DIPAL tiene concesionarios y vitrinas en Bogotá, en la autopista con 114, costado occidental. Sí, costado norte a sur. Sí, norte a sur, oriental. Estamos abriendo otra en Morato, próximamente la inauguraremos. Estamos también en Medellín, en la zona de San Diego Palacé. Estamos en Cali, también en la zona de Tercera Norte, con varias vitrinas del Grupo Bardía y juntos en un gran centro automotriz que hicimos con el Grupo Bardí. Estamos también en Pereira, estamos también en Barranquilla y en Pasto y pendiente de seguir la expansión de la marca en Colombia. La verdad, una gran expansión para una marca muy interesante, muy llamativa. Pero bueno, Juan Carlos, antes de ir a mostrarles la versión eléctrica, yo estoy viendo que aquí ustedes ya se lanzaron con precio y todo, 154,990. Ese es el precio de lanzamiento. Correcto, ese es el precio de lanzamiento. Es un precio absolutamente competitivo porque somos el único vehículo híbrido de rango extendido, enchufable, que hay en Colombia en este momento. Y ven, una pregunta también obligada, ya que estamos aquí en momento de feria. ¿Tiene alguna acción comercial especial? Solamente por feria, César. Estamos dando un precio de 149,990, solo por feria. Estos 10. Estos 10, sí. O no sé si eso también ya tiene los autos en las otras vitrinas a nivel nacional. Ya tenemos los autos exhibidos a nivel nacional, correcto. Bueno, listo. Ya estaban entonces, igual pueden buscar DIPAL, ya tiene página web, redes sociales. Sí, dipalcolombia.com.co. Ahí están todas nuestras direcciones, las especificaciones de estas naves, para que nos visiten ahí también. Bueno, Juanca, ven, yo quiero que vayamos de ese lado, porque está esa verdecita muy bonita, esa C07, que usted la ven igual ahí en pantalla, pero la diferencia es que esa es 100% eléctrica. Exactamente. Tiene la misma configuración. Los rines incluso son iguales. Los rines son iguales, el tamaño son iguales, solamente que es un vehículo 100% eléctrico, con una batería que nos da 550 kilómetros de autonomía. Carga también tipo 2 con DC. Y con todas las ayudas que no hemos hablado de los juguetes que trae. Claro, esa es la idea. Que sigamos hablando un poco del equipamiento que trae el auto. En seguridad viene súper equipada. Más de 20 asistencias de la conducción. Aquí te digo algunas de las principales, porque tiene muchas. Tiene frenado automático de emergencia. Correcto. El carro adelante se choca, este frena solo. Ok. Detecta... Peatones. Peatones, cambio de carril. Tráfico, alerta de tráfico cruzado. Y tiene un juguete muy chévere, donde te informa qué ayudas estás usando y cuáles te hacen falta. Cuáles te falta activar para que tu conducción sea más segura. Tiene el Head-Up Display. Este famoso pantalla que se refleja en el panorámico. Sé que ya otras marcas la tienen, pero esta tiene una parte adicional, es que tiene un sistema de realidad aumentada. Ok. Que te dibuja, te dibuja lo que tú estás viendo en el alrededor del carro. Entonces, te dibuja los carriles, te dibuja los vehículos que tienes ahí. Si pasa un peatón, no sé cómo lo hace, pero lo dibuja y te ves el peatón ahí atravesándote. Te lee las señales de tránsito. Ah, también. Lee las señales de tránsito y te avisa si, por ejemplo, tú estás en Norber Speed, estás más allá de la velocidad permitida, te avisa, porque él ya leyó la señal de tránsito. Él se da cuenta que tienes que ir a 50 kilómetros por hora y si tú vas más rápido, pues él te avisa ahí. Estás infligiendo ahí el límite de velocidad. Bien, ahí le estoy mostrando en este momento el tipo de carga, que esto es clave, que lo tengan en cuenta, porque este es uno de los tipos de carga más populares en Colombia, o sea, que lo van a poder cargar muy fácilmente en las diferentes electrolineras o estaciones que hay a nivel nacional. Juanca, bueno, una pregunta. Si alguien lo quiere probar antes de tomar la decisión de compra, ¿ustedes ya tienen test drive? En el salón del automóvil tenemos dos unidades de demostración. Acá, aquí dentro de la conferencia. Me imagino que una eléctrica y otra hibrida. Tenemos en este caso dos hibridas, porque... Igual la conducción es la misma. Las personas nos están pidiendo que quieren ver esa. Ok. Pero la eléctrica la tenemos en nuestra vitrina disponible en este momento en Bogotá para prueba de manejo. Ok. Miren, voy a aprovechar aquí para mostrarles que ahí está el vidrio abajo. Esto, se lo repito, esto es algo muy de lujo europeo, que no tengan marco las ventanas. Exactamente. Y eso hace que tenga como ese look y esa pinta diferencial. El interior, pues es prácticamente igual. ¿Sí? Sí. Las dos son iguales. Exactamente. Estamos hablando de más de 10 parlantes alrededor del carro. Sistema sonido increíble. Sistema sonido. Cuando tienes un carro eléctrico, ese silencio, esa insonorización, hay que aprovecharla. Deepal S07 hace un esfuerzo además en insonorización. Si tú miras estos brazos, estos vidrios, ahorita los vamos a filmar, son de doble capa con aislante para que sea aún más silencioso el carro. El interior. Y tú con 14 parlantes puedes jugar con eso. Hay algo muy divertido de los parlantes que aprovecho para mencionarte mientras nuestro cámara está filmando allí. El interior. Es que tú puedes configurar la música y con, yo digo un mouse, pero con el con el touch screen. Sí. Tú puedes navegar todo el interior del carro con un punto donde quieras concentrar todo el sonido. Todo el sonido. Entonces a mis clientes les digo, un poquito en broma, bueno, si el niño si el niño que llevamos atrás está muy necio, le podemos concentrar todo el parlante ahí para que para que esté más tranquilo exactamente. No, muy bien. La verdad, Juan Carlos, vemos que camioneta tan espectacular, muy bonita. Como pueden ver, pues la versión eléctrica o la de rango extendido que creo que, ¿cómo están las ventas por un lado o por el otro? Están bien, están bien divididas, están bien divididas exactamente. Por ahora un poco más la de rango extendido y enchufable, pero esta también va compitiéndole a esta. Ok, bueno. Estoy viendo que ya ustedes también se lanzaron con el precio de lanzamiento 179,990. 179,990 precio de feria, pero si la reservas durante la feria vamos a tener un descuento de 174,990 le quedaría el precio final. Tienes 5 millones de pesos de bono por estos días acá en Corferias o en cualquiera de las vitrinas de Dipal o de Changán Dipal a nivel nacional. Correcto. Juan Carlos, aquí vimos, hay tres colores exhibidos, por ahí una negra muy bonita, esta naranja, este verde, ¿cómo se llama? Estamos innovando también en colores, tenemos este verde océano que también ha sido uno de los favoritos, un color muy elegante, digamos que denota también este lujo. Otros clientes un poco más aventurados, más osados, se me están llevando este naranja solar que tenemos acá. El que vimos ahorita, sí. Sí, espectacular. La vi blanca también. Hay una blanca, también nos vamos muy bien en ese en ventas y tenemos también un negro espectacular que tiene esos visos azules que llamamos negro obsidiana. Si se acercan y los que vayan a ver el auto acá se van a dar cuenta que no es completamente negro sino que es un negro, es un negro obsidiano. Es un azul oscuro noche con unos visos muy, muy, muy bonitos. Nos ha encantado, nos ha encontrado la respuesta que ha tenido ese negro porque realmente es diferente a un carro negro tradicional. Ahí estamos. Bueno, Juan Carlos, la verdad, muy bien, felicitaciones, qué bonito auto, qué bonita camioneta, la S07 de Dipal que ya saben, llegó al país por medio de Bardi, un grupo muy importante a nivel nacional que lleva más de 60 años de representación con otras marcas de autos. Juan Carlos, venga, yo creo que hay más noticias, hay más novedades. Sí. Yo los invito para que no se desconecten y vayamos a conocerlas porque tenemos otra gran noticia, tenemos otra gran sorpresa aquí justo al lado. Bueno, Juan Carlos, antes de llegar a más sorpresas y más novedades que tiene Chang'an y Dipal aquí en Corferias, yo les quiero mostrar esta Dipal S07 en color negro que realmente no es negro, es un azul oscuro, noche. Es una mezcla de color espectacular ya que es un negro pero tiene visos azul oscuro, lo llamamos negro obsidiana, acérquense a verlo y da unas tonalidades espectaculares. No, la verdad es que muy, muy bonita, se ve muy, muy bien, la verdad, vengan y la conozcan acá en Corferias y no en las vitrinas de Dipal. Pero venga, ahora sí vamos a entrar en materia porque aquí tenemos otro lanzamiento, otra sorpresa bien importante, Juan Carlos, la estamos viendo acá en este momento, esta es la famosa Pick-Up, la famosa Chang'an Hunter. Así es, estamos estrenando y también lanzando en Colombia la primera y única Pick-Up híbrida de rango extendido enchufable. Enchufable, en Colombia, la primera. La primera y única que hay hasta el momento en el mercado, solo recordarle un poquito a la audiencia, César, que rango extendido para nosotros significa que el carro solo se mueve con impulso eléctrico, es decir, conectado a las llantas solo hay motores eléctricos. Igual que el Dipal, igual que el Dipal y tiene un pequeño generador para cargar. Sí, el motor funciona como un generador para cargar la batería y la batería le manda la energía al motor eléctrico. Así es. La Hunter, para los que no la conocen, pues es una camioneta del segmento de una tonelada y como decía Juan Carlos, pues es la primera opción en este segmento que ofrece ese esquema motor. Juan Carlos, la pregunta obligada, ¿cuánto más o menos de autonomía podemos hacer con ese esquema? 850 kilómetros y más que hemos hecho pruebas y alcanzamos. eso obviamente depende del manejo de cada persona, pero de acuerdo a los modos de manejo también nos va a dar diferentes opciones para que estendamos un poco más esa autonomía. Exactamente. Otra pregunta obligada, ahí la estamos viendo con un accesorio, una bicicleta muy bonita, en fin, ¿cuál es la capacidad de peso o de carga que tiene esta camioneta? 850 kilos, sí, aunque tiene un tema de arrastre de más de dos toneladas y media, con el control de estabilidad, facilidades que veo que aquí ya está viendo la cámara, es, esta es la única pick-up que tiene, de este segmento, la única pick-up que trae este escalón de acceso fácil, tiene apoyo neumático acá para que sea con una sola mano usted puede subir esto, fácilmente. Otro juguete chévere que trae este carro atrás, si ustedes pueden enfocar ahí por favor, si ustedes ven ahí, tenemos cuatro, un set de tomas y lo más interesante es que esto es de 220, es decir, que aquí podemos conectar un martillo neumático, una herramienta, una cortadora, una antena de internet, en fin, entonces funciona, funciona muy bien, incluso con este tipo de carga se puede cargar otro carro eléctrico. Ah, no te puedo creer, de verdad. Aquí hemos cargado unos de la marca que es el Lumix, creo que tú lo conoces. ¿En pequeñito? Lo hemos cargado desde ahí. Ahí se conecta. Ahí se puede cargar. Y ven Juan Carlos, y viene así como está ahí con este cobertor. Este bedliner viene de fábrica, eso no se hace aquí. El escalón también. ¿Cuántas versiones hay de la Hunter? Tenemos dos versiones y qué bueno que lo digas. Esta versión que estamos viendo que es la versión, que es la versión de lujo, que trae pues el escalón, trae el cargador atrás. Ok, la planta podríamos decir. La planta trae también esos rieles que tú estás viendo, esos rieles que tú estás viendo ahí. Estos rieles aquí laterales para conectar una malla, en fin. Exacto. El cubre, el cubre platón también. Exactamente. Este cubre platón de tipo duro. Ustedes miran es tipo duro con llave, con llave por seguridad. Ese también viene en esa versión. lo trae en estos stops, lo trae esta barra y los roof rails de techo, los rieles de techo. Todos esos accesorios vienen en esta versión. Vienen de fábrica en la versión, pero tenemos una de trabajo, una versión de trabajo con un platón más largo, un platón de 1.850 mililímetros. Estamos hablando de el platón más largo del segmento en este momento de pick-ups de este tamaño. Sería el platón más grande de la categoría. Bueno, Juan Carlos, este es un modelo que está de lanzamiento acá en Corferias en el marco del Salón del Automobile 2024. Ya está disponible para la entrega inmediata, ya tenemos precios, ya le podemos contar a las personas si quieren una Hunter, si quieren ser uno de los primeros que tengan una híbrida enchufable de rango extendido en Colombia. Exactamente, estamos con la versión de lujo con un precio de feria de 189.990 y la versión de trabajo en 169.990. Ok, bueno, ya saben entonces, apunten ahí, 169.990 la versión, digamos, con menos accesorios o menos, sí, podríamos decir. Más de trabajo, más de trabajo, más un perfil de trabajo y esta versión de lujo 189.990 189.990 que estoy viendo que igual que los Deepal buena calidad de fabricación en los acabados. Buenos abogados, sillas eléctricas, dos pantallas de información, muchos lugares de almacenamiento a lo largo y ancho del carro. Aquí tenemos una suspensión que es Multilink en la de lujo. Los clientes dicen yo quiero ir más cómodo atrás. La versión de trabajo también en el estudio de mercado que hicimos antes de traerla a Colombia nos dicen para trabajar déme la de ballestas. Entonces la de trabajo más rusto. Viene de ballestas con este platón súper generoso. Recuérdate que son dos motores para hacer el 4x4. Tiene varios tipos de conducción. Esta nos está nos está dando 264 caballos de fuerza nos está dando combinados. O sea, es un rango extendido con dos motores eléctricos y un motor a combustión que el motor a combustión igual que el D-PAL de S07 funciona como un generador. Así es. Aquí también va a tener una conducción como si estuviera en un carro eléctrico. Totalmente. Todo el tiempo estás en en carro en movilidad eléctrica y esos dos motores combinados te dan 168 caballos de fuerza. Cuando vas en 4x4 puedes ir en 4x2 donde activa el motor trasero únicamente por supuesto por temas de estabilidad y temas que ustedes ya conocen mucho más en un carro de estos. Bueno, un frente súper llamativo una firma luminosa muy de la marca o sea, ustedes la van a identificar fácilmente miren las luces LED estas que ven aquí lateralmente estas son las luces principales estas son las luces DIA o DRL en la parte superior cuenta con exploradoras en fin, la verdad muy llamativa Juan Carlos Sí señor vehículo diferente una pick-up distinta pick-up diferente y estamos atacando ese segmento de híbrido de rango extendido donde no hay competidores en este momento tenemos competidores híbridos por supuesto híbridos ligeros pero híbridos de rango extendido enchufables no hay en este momento bueno, como esto tiene un motor a combustión y o yo lo puedo cargar a la batería ya sea con la regeneración o a una estación de carga o en mi casa una toma normal el motor a combustión ¿qué tipo de gasolina debe usar? ese es un motor turbo ok pero la especificación de la fábrica dice échale a gasolina corriente o sea la podemos usar con corriente es un problema igual que el DIPAL en el DIPAL pasa algo igual que el DIPAL exactamente igual que el DIPAL tenemos especificación para usarlo con corriente ok, genial pues la verdad Juan Carlos me sorprendió yo no esperaba que tuviéramos la Chang'e Hunter aquí en el marco del Salón del Automóvil de Bogotá 2024 una pica muy llamativa diferente muy bonita súper deportiva y la verdad con ese esquema de rango extendido enchufable que es pues por ahora es único en su categoría por ahora es único sí así es estamos felices que somos los primeros que llegan a Colombia con esto listo Juan Carlos repitamos entonces esos precios de lanzamiento 189,990 esta que estamos viendo la versión de lujo y 169,990 la versión de trabajo listo y ya hay disponible para la entrega ya estamos listos ya listo Juan Carlos bueno yo los invito para que no se despeguen porque vamos a seguir con más noticias más novedades que tiene Chang'e DIPAL aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024 muy bien ahora llegamos a otra sección muy interesante que tiene Chang'e DIPAL en nuestro país y resulta que ellos también tienen una serie de camionetas que han sido muy exitosas en los últimos años para eso voy a invitar a Cristian Camilo Camelo que es el director de marketing de Chang'e DIPAL en Colombia Cristian bueno un saludo a todos los seguidores César muchas gracias por la invitación y bueno si continuamos con el portafolio de nuestra marca tenemos acá la CS55 la camioneta tope de gama nuestra marca ok entonces venimos hablando que ustedes ahora tienen una nueva marca que se llama DIPAL con vehículos eléctricos híbridos de rango extendido también acaban de lanzar la Pickup Hunter de rango extendido espectacular pero ustedes tienen en el portafolio una serie de camionetas muy interesantes que ya conocemos desde hace unos años en este caso esta es la CS55 Plus Turbo así es a combustión sí totalmente a combustión lo más interesante de la camioneta es que la puedes manejar con tu voz es decir ella ejecuta y interpreta más de 15 funciones con la voz o sea en el interior tiene una serie de desarrollos tecnológicos que la diferencian en su segmento exacto pero antes de mostrarles el interior yo quiero que van el exterior esta es una camioneta de qué tamaño más o menos Cristian del segmento C tenemos esto es C 4.5 metros de largo 4.5 sí bien intermedia muy bonita muy llamativa muy deportiva mira el corte en la parte de atrás si el spoiler deportivo es bien 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 atractivo y las dos salidas de exceso son funcionales excelente y si la vemos en la parte superior recuerden en el dipal miren que como esta parte del difusor no el difusor no este es el acá donde está el tercer stop es similar al dipal muy parecido al dipal porque pues hacen parte de la misma cada centímetro y con esa onda deportiva así es César bueno ¿qué motorización viene esta camioneta Cristian? 1.5 turbo 1.5 litros turbo ¿cuántos caballos? 178 caballos de potencia ¿y torque? 280 Nm de torque esto debe ser un volador sí y tenemos una caja automática DST de 7 velocidades debe ser impresionante yo personalmente no he manejado la CS55 pero la verdad es un auto que debe caminar muy bien no sé si tengamos el dato de la altura al piso pero veo que tiene por lo menos a la vista una muy buena altura al piso tiene una muy buena altura una muy buena altura al piso esa relación ok vamos a ver el interior rápidamente para que ustedes vean digamos como la modernidad el diseño ahorita vimos los dipal que ya son más minimalistas estos changán igual se ven muy modernos sí César aquí tenemos doble pantalla digital ok un aspecto muy importante audio pioneer ah es pioneer y tenemos grabación permanente con cuatro cámaras dos adelante dos atrás dos a los lados y tenemos grabación permanente 360 visión y me decías ahorita que tiene funciones con comandos de voz sí tenemos más de 15 funciones de comandos de voz podemos subir y bajar las ventanas abrir el techo panorámico encender o apagar el aire acondicionado entre otras bueno ahí estamos viendo el interior la calidad de los materiales las sillas muy deportivas veo que tiene modos de manejo miren el selector de la caja de cambios también muy deportivo lo que te decía siete velocidades de ST excelente Cristian Camilo el dato que todos quieren saber el precio y si tenemos alguna acción comercial bueno César tenemos un súper precio usted en esta salón del automóvil tenemos un descuento de 15 millones de pesos a 15 millones de pesos un bono de descuento de 15 millones de pesos lo que quedaría la camioneta en el precio final queda en 119,990 119 millones 990 mil pesos de la en la en la Changan CS55 plus y adicional tenemos el como obsequio de la matrícula ah ok por estos días están reglando la matrícula bueno me imagino que eso es solo ahorita por el marco del salón no sé si lo vayan a extender o también lo aplican las diferentes litrinas de Changan en Colombia así es lo aplicamos este descuento lo aplicamos en todas las ciudades que tenemos presencia recordemos que tenemos presencia en Bogotá Medellín Cali Barranquilla Pasto Pereira en todas estas ciudades aplica este descuento bueno perfecto ya lo saben entonces si no quieren todavía montarse en la hora en la onda de autos híbridos híbridos enchufables o eléctricos que tiene ahora la marca o el grupo Dipal pues hombre están las camionetas a combustión con muy buen equipamiento si César esta es tope de gama de Changan estos son de los últimos lanzamientos de la serie CS de Changan ok excelente pero ustedes en este segmento tienen varias camionetas así es o sea son varios modelos que de acuerdo al tamaño pues van cambiando como el nombre está la 55 que es la más grande si señor está la 35 después que es la que queremos ver que la acabamos de ver enseguida y hay una que se llama la 15 la CS 15 que es la más chica que es la entrada bueno venga yo lo voy a invitar entonces para que me sigan por acá porque justo de este otro lado está la Changan CS 35 Plus Turbo es un poco más pequeña que la CS 55 aquí está en este color rojo muy bonita mira el diseño en el frente esto también ya es muy característico en muchos modelos de última generación tener una luz LED de lado a lado si César esa luz LED es totalmente en LED en LED y creo que ya César había tenido el gusto de manejar esa camioneta si la verdad yo ya tuve el privilegio de manejarla camina súper bien el confort la suspensión un auto también con un perfil muy deportivo muy llamativo este auto pues aquí está en rojo y tiene unos sacados en rojo como esta parte de aquí abajo se me imagina esto en los colores blanco o gris no eso resalta demasiado acá tenemos lo que está enfocando el AS de la serie deportiva de la serie CS de Changan exactamente esta Cristian Camilo es una camioneta más pequeña de qué tamaño podríamos estar hablando segmento B esto es B ya 4.3 4.3 metros de largo más o menos y aquí viene un motor diferente 1400 turbo ok tenemos un 1400 turbo pregunta que seguramente todos están haciendo ahí en sus casas y es este motor turbo lo podemos usar con qué tipo de combustible nosotros recomendamos siempre extra extra pero sabemos que hay muchas personas que lo pueden usar con corriente si al ser 1400 se puede utilizar ok perfecto tenemos Cesar tenemos 157 caballos 155 caballos de potencia ok y un torque de 255 newton metro de torque y la caja de velocidades es similar a la de la al igual que la C55 es caja automática secuencial de 7 velocidades de ST voy a mostrarles aquí rápidamente el interior perdón de donde se abre no sé si está bloqueada para mostrarles el interior del baúl ahí está vamos a ver si ya la podemos abrir no no importa y pues es un auto del segmento B es el segmento B como decías ahora 4.3 metros de largo un poco más chica que la CES 55 todos quieren saber el precio y si hay bonos bueno aquí se nos olvida mencionar algo súper importante esta camioneta tiene frenado autónomo de emergencia cuenta con frenado autónomo ah viene con ayudas a la conducción tal cual doble pantalla digital y al igual que la C55 tenemos visión 360 con 4 cámaras una adelante una atrás y dos de los espejos y bueno lo que me preguntabas tenemos un súper descuento un bono descuento de 10 millones de pesos matrícula gratis y el precio final queda en 104 millones 990 104 millones 990 mil pesos es un muy buen precio para una SUV que viene súper bien equipada muy bien equipada motor turbo muy bonita muy llamativa otra interesante opción si si la verdad es una opción muy acorde a la movilidad y ustedes se dan cuenta el diseño es deportivo un diseño moderno en este color rojo le sienta muy bien los detalles así que y hay disponibilidad de entrega inmediata tanto la C55 como la 35 tenemos disponibilidad de entrega inmediata claro que si bueno y hablamos hace un rato que ustedes tienen una más chica todavía que es la CS15 la CS15 esa ya no está aquí esa la tenemos abajo en el centro empresarial ah ok pero también está disponible está disponible 79 millones de pesos un muy buen precio de entrada para una camioneta muy bien equipada de hecho bueno listo muy bien entonces ahí está ya hicimos un repaso rápido a todo el portafolio digamos que tiene Changán Dipal en nuestro país cerrando con estas dos camionetas a combustión para los que quieren entrar en la onda de los autos eléctricos o híbridos de rango extendido están los Dipal S07 hicimos un tuvimos una primicia con la Changán Hunter espectacular única en su segmento única en su segmento la primera pick up de rango extendido híbrida enchufable que hay en nuestro o que llega a nuestro país si bueno yo creo que además por ahí me contaron que más adelante vendrán más sorpresas vienen muchas sorpresas para la marca realmente esto es una evolución de Changán Dipal viene con toda para arrasar en el segmento muy bien bueno Cristian Camilo muchas gracias muchas gracias por la invitación a ustedes por acompañarnos y no se desconecten de nosotros porque tenemos más novedades más lanzamientos desde el salón del automedio de Bogotá 2024 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!